¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tono se ha elevado en la segunda sesión del debate sobre el estado de la región. Hoy era el turno de los grupos parlamentarios. Más Madrid carga contra la presidenta y contra el Partido Popular de Madrid con acusaciones de corrupción. Díaz Ayuso le responde que la ultraizquierda vive de la pancarta y de las mentiras. Después turno del PSOE. Juan Lobato pide a la presidenta regional más inversión en educación, vivienda y sanidad y le reprocha el odio, dice, a Sánchez y el bloqueo institucional. Ayuso ironiza y le pregunta si el discurso viene de Moncloa. También entre Vox y la dirigente Popular Monasterio le exige que no asalte las instituciones y que se plante en política de inmigración. Ayuso acusa a los de Abascal de dar oxígeno a Sánchez. Más asuntos del día. Macrooperación policial contra los narcopisos de la calle Cullera en La Latina. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y no han trascendido apenas detalles. Es viernes y además movimiento en las carreteras, así que nos vamos hasta la DGT. Hoy sigue refrescando, aunque al sol el ambiente es bastante más templado. Contra los narcopisos en la calle Cullera en La Latina han intervenido más de 200 israelas de la Mercedes-Benz Fashion Week. En esta segunda jornada hemos podido conocer las propuestas de Ángeles Lesser. Reproches también entre Vox y la dirigente Popular Monasterio le exige que no asalte las instituciones y que se plante en política de inmigración. Ayuso acusa a los de Abascal de dar a Macrooperación policial contra los narcopisos de la calle Cullera en La Latina. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y no han trascendido apenas detalles. Y seguimos rodándonos, vamos hasta la DGT, Álvariz. ¿Cómo está el tráfico este viernes? Aunque ha refrescado, el ambiente es templado al sol. Podemos despedir además la temporada de piscina sin problema porque durante el fin de semana los termómetros volverán a escalar. Hasta aquí el deporte, segunda jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Marta. Pues sí, seguimos con muchísima moda. La pasarela de la moda española se ha abierto en la sesión de esta mañana con las propuestas de Ángeles Lesser, Isabel Sanchis y Aníbal Laguna. Será Malne quien cierra el desfile hoy en IFEMA. Pop y ritmos folclóricos colombianos, una mezcla que tiene un nombre, el cantautor Fonseca.